Entonces, ¿qué nos deja el sistema de ahorro? A ver si nos puedes dar la siguiente diapositiva, Dani. Precisamente, cuentas administradas. Nos dice la CONSAR que al día último de mayo había 60 millones 959 mil 11 cuentas en el sistema. Pero esto se oye mucho, muy bonito. 60 millones 959 mil cuentas. O sea, son aperturadas. 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 Es decir, 60 millones 950 mil trabajadores. Pero hay que entender que también de esos trabajadores muchas cuentas son duplicadas. Ah, ok. Muchas cuentas. Toda aquella persona que tenga dos números de seguro social, pues simplemente tiene dos cuentas. ¡Ja! ¿Y a cuál se le abona? Y entonces, a la última abierta. ¿Sí? Entonces, hay que después hacer la unificación. Otro relajo. Sí, otro relajo. Pero de esos 60 millones de cuentas, 41 millones 864 trabajadores son los que tienen una cuenta individual identificada ya a su nombre en la FORE. Esto significa que 11 millones de trabajadores aún no han registrado, no han, 11, 19 millones de trabajadores, son los de la columna del medio y la del... Con recursos depositados de CIFORE. En la CIFORE. Y con recursos depositados en el Banco de México. En el Banco de México. Los que tienen los recursos depositados en la CIFORE son personas que están cotizando y cotizando y aportando bimestre, 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 pero que no se han acercado a una FORE o que la FORE no ha llegado a ellos para regularizar su cuenta. Es decir, aperturar la cuenta en la FORE y entonces cuando eso ocurre... O sea, el dinero que debe ir para la FORE se está yendo al Banco de México en esa cuenta. No, en donde están los recursos depositados en la CIFORE quiere decir, esas cuentas están asignadas a las AFORES. Y ahí, por ejemplo, Banorte tiene asignadas 528 mil cuentas, City Banamex tiene asignadas 3 millones 292 mil cuentas. Y entonces, ese dinero lo tienen las AFORES y lo están invirtiendo. Lo están invirtiendo, pero ya está en una FORE para que llegue un trabajador y haga todos los trámites de registro y con ello ya tenga identificada una cuenta a su nombre. Esos 11 millones de trabajadores, si llegara a la edad de pensionarse y no está su dinero, su aperturada, su cuenta, no se puede pensionar. No se puede pensionar. No, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que llegue a fallecer, que llegue a fallecer y habiendo generado derechos pensionarios, no le pueden otorgar la pensión de viudez o de orfandad o de ascendencia a sus beneficiarios porque no tiene aperturada una cuenta individual. En una FORE. En una FORE. Entonces, ¿qué tiene que hacer la viuda, los hijos o los padres? Pues registrarlo en una administradora y a partir de que quede efectuado el registro tendrán que… Qué importante lo que estás diciendo, Jaime. No, no, definitivamente. Hay muchas cosas que se… Porque es muchísima, la gente son 11 millones de personas. Sí, prácticamente estamos hablando del 25% del… Sí, del total de cuentas, ¿no? Así es, bueno.